Entrega, constancia y arrojo son las principales características de los integrantes del equipo de voleibol que representará al Estado de México en la próxima Olimpiada Escolar Nacional 2015-2016 a celebrarse en Mazatlán, Sinaloa, del 12 al 18 de junio. Estos 12 deportistas cursan el sexto grado en la Primaria Miguel Hidalgo de la Colonia Priso II y combinan su preparación académica con su pasión por este deporte. Como un estímulo para que estos pequeños continúen esforzándose en alcanzar sus metas, el gobierno de Ecatepec aportó el viaje redondo para que sus padres los acompañen durante esta competencia y sientan todo el apoyo de su familia. La Escuela Primaria Miguel Hidalgo va representando a todo el Estado de México en un torneo nacional de voleibol a la ciudad de Mazatlán, los estamos apoyando con los pasajes de los papás para que puedan acompañar a sus pequeños, van a motivarlos, van a cuidarlos, estamos muy contentos. Tuvimos la oportunidad de conocerlos ya hace algún tiempo, el año pasado regresaron contra el cuarto lugar nacional y bueno, pues ahora estábamos esperando muy buenos resultados de ellos, siempre hay que apostarle a la juventud. Me siento orgulloso porque mi equipo ya hemos logrado un nivel que es razonable y queremos tener el primer lugar cuando vayamos. Que todos convivimos, nosotros queremos lograr un mismo nivel, uno no ser más que otro, sino todos iguales. Estos pequeños entrenan arduamente tres horas al día, pues tienen la firme intención de traer el triunfo a la entidad y al municipio para dejar muy en alto el nombre de Ecatepec. Y para continuar con un buen desempeño académico, su entrenador y profesor de grupo los impulsa a tener una educación integral. Que ayuda a que el alumno diga, bueno, tengo que echarle ganas porque tengo que estar en el equipo de voleibol. Sabes que tus promedios de calificaciones están muy bajos, necesito que estés arriba porque entonces ya no vas a poder seguir saliendo de clases para entrenar con nosotros. Muy gratificante y satisfactorio que los padres de familia me dicen, maestro, el niño en vez de estarme pidiendo un nuevo teléfono me está pidiendo que le compre un balón de piel, porque necesita practicar su golpe bajo, necesita practicar su remate, su voleo. Como parte de las estrategias para fomentar el deporte y la unidad familiar, el gobierno de Ecatepec ha rehabilitado más de 12 espacios públicos en colonias como Parque Residencial, Venta de Carpes, San Francisco, Jalostock, Jardines de Morelos, entre otras. ¡En Ecatepec, el orador está en su mente! ¡Suscríbete al canal!